Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Región desde el stand de Energía Limpia de la Universidad de Talca, acá en Fital 2014. Bueno, hoy conversaremos sobre el turismo en la región y por eso tenemos como invitado hoy a Víctor González, el expresidente de la agrupación de turismo regional. Bienvenido, Víctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros queremos saber un poquito más de qué se trata esta agrupación de turismo regional, ¿en qué consiste? Mira, nosotros somos una agrupación de empresarios privados, la componen socios de las cuatro provincias de la región. Hoy día somos alrededor de 80 empresarios que participamos activamente en esta agrupación y trabajamos en convenio de colaboración con las 14 cámaras de turismo locales, por lo tanto tenemos una base estable de alrededor de 400 empresarios privados unidos en la iniciativa del trabajo de turismo en la región. ¿Cuándo comenzó esta iniciativa de esta agrupación? Nosotros partimos hacia alrededor de ya 6 a 7 años atrás cuando se desarrollaron los clastes de turismo a nivel nacional. Una vez que se cerraron los clastes, los programas de clastes nacionales, nosotros en la región decidimos comenzar con una agrupación que le diera continuidad al trabajo que hicimos durante 3 años en el clúster. Y creamos Promotour Mable Chile, que es la agrupación de turismo regional y ahí hemos seguido desarrollando las actividades como empresarios privados, trabajando en todas las iniciativas relacionadas con nuestros asociados y con la promoción del turismo tanto a nivel local como a nivel internacional. ¿Y qué es lo que ustedes buscan? ¿Cuál es el objetivo de esto? Principalmente queremos darle una cobertura a nuestros socios en términos de apoyo en el desarrollo del recurso humano, trabajamos muy fuerte el tema de la capacitación, trabajamos muy fuerte la generación de productos turísticos en la región en términos de las líneas necesarias para poder posicionar estos productos en el concierto del mercado mayorista nacional e internacional y nuestra tercera línea potente está dada en la promoción de la región del Maule a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, que la gente pueda conocer un poquito más tanto desde dentro como desde afuera de la región un poquito más del potencial que tiene, ¿cierto? Claro, hay un gran porcentaje de turistas que son internos dentro de la misma región, que viajan en la región y tenemos también grandes fuentes de turistas en la región metropolitana, en la octava región y hoy día en Argentina y Brasil. El Paso Pehuenche ya nos une con el territorio argentino por tierra, nosotros en nuestra región nos contamos con aeropuertos directos, por lo tanto el Paso Pehuenche es una gran fuente de flujo de turistas para nosotros. Claro, sobre todo internacionales. Sobre todo internacionales y también acá esta región se caracteriza por tener un fuerte ingreso de turistas europeos. Ya. La verdad que nosotros también estamos muy enfocados hoy día en abrir o mejorar y potenciar la presencia en el mercado europeo, particularmente en Alemania y en Austria. ¿Y qué tipo de, por ejemplo, de socios podemos encontrar en la agrupación? ¿Qué empresas podemos encontrar nosotros dentro de este grupo? Mira, en nuestra agrupación hay de todo tipo empresarios, desde el más chiquito como un guía turístico individual que se asocia con nosotros hasta los grandes hoteles de cadena que están acá en la región del Maule. Encontramos hoteles, restaurantes, encontramos servicios de actividades, los municipios trabajan activamente con nosotros también en sus unidades de turismo, ya, las agrupaciones de artesanos, las agrupaciones de turismo rural, en general, todas las actividades que están relacionadas con el turismo. Tenemos también el área de transporte, que no es menor en términos de charlado a los pasajeros. O sea, todo el servicio de transporte pasajero son también socios importantes dentro de nuestra agrupación. En el fondo tenemos la gama completa de todos los servicios de actividades asociados en Promotur, buscando el desarrollo del turismo en la región. Y la empresa, por ejemplo, o personas individuales, como bien me comentas, como guías, ¿pueden adherirse a este grupo en cualquier momento? Por supuesto. ¿Tienen que inscribirse? ¿Cómo lo pueden hacer? Por supuesto. Nosotros funcionamos igual que cualquier agrupación gremial. Cualquiera persona, empresa que quiera incorporarse a nuestra agrupación, solamente tiene que hacernos llegar a una solicitud formal a través de una carta escrita pidiendo participar en la agrupación. Y esto, tras ser evaluado que efectivamente su actividad consiste en una materia turística, inmediatamente el directorio sesiona y aprueba el ingreso de este socio. Y de ahí lo que le pedimos es que siga participando activamente, como todos nuestros socios, que hoy día hemos hecho una gran unión, una gran asociatividad, que se ha destacado a nivel nacional. Es difícil que los socios o que los empresarios turísticos trabajen unidos. Y esta agrupación, lo que estamos haciendo en el Maule, está sirviendo de ejemplo para otras regiones. Así que eso es muy importante también. ¿Y tienen oficinas establecidas en la región o no? ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros contamos con oficinas establecidas acá en la región y también tenemos hoy día puntos de atención a través de nuestro directorio en Linares y en Curicó. Tenemos directores que tienen puntos de atención, sus propias oficinas, y que están dispuestas para que las personas que residen en esas localidades se puedan comunicar con nosotros. ¿Y qué tipo de información les pueden entregar a ustedes? Por ejemplo, una persona normal, una persona natural, ¿puede acercarse a usted y pedir información con respecto a zonas turísticas, un poco más que lo orienten, algún turista extranjero que quiera saber un poquito más de a qué lugar ir? ¿De esa forma lo pueden ayudar a ustedes o no? Sí, si bien es cierto nuestra función principal, digamos, de apoyar el desarrollo y el trabajo de los socios, también tenemos información que podemos entregarle a un turista en forma directa. En general, lo que nosotros les entregamos es indicaciones respecto a las actividades y los servicios que ofrecen nuestros socios. Sí trabajamos también muy unidos en este último tiempo con el Servicio Nacional de Turismo, a través de la Oficina de Información de Turismo Regional, que tiene Cernatur, y también con la Oficina de Turismo que tienen las municipalidades. Entonces nosotros colaboramos con los elementos bases que son la información de los servicios y los puntos de información siguen siendo los tradicionales que son Cernatur o los municipios locales. Y que, desde su juicio, ¿cuáles son las principales características turísticas que tiene la región del Maule que la gente, por ejemplo, normalmente no ve? ¿Qué es el potencial que tiene específicamente la región? Mira, la región del Maule ha sido tradicionalmente conocida como la región del turismo enológico, o sea, el turismo de vino. Nuestra región produce más del 50% de los vinos de Chile. El ser un gran productor de vino no necesariamente nos constituye a nosotros como el ser más potente en turismo de vino. Hay un par de regiones que van un poquito más adelante que nosotros en turismo enológico. Sin embargo, yo creo que la potencialidad de nuestra región está dada por el turismo de naturaleza y el turismo de aventura. Nosotros estamos muy cerca de los destinos de origen principales. Santiago como punto de entrada principal de los extranjeros y también como emisor fuerte, además de lo que nos une el territorio de Huenche. Y tenemos todas las bondades naturales y todas las actividades de turismo de aventura que existen en la zona extrema o en la zona sur de Chile. Pero estamos solamente a 250 kilómetros de Santiago. Entonces yo diría que eso es la beta turística que tenemos que nosotros dar a conocer. Yo diría que nosotros estamos ahí un poquito en deuda de promocionar más nuestros servicios e invitar a toda la gente que conozca los servicios de naturaleza y aventura que hoy día cuentan con todos los parámetros de seguridad que estas actividades requieren en nuestra región. Entonces yo diría que por ahí tenemos que encargarle un poquito más el día. ¿Ustedes tienen alguna página web o algo así donde poder ingresar, poder pedir información? Sí, claro. Nosotros tenemos nuestra página que es promoturmaule.com, que es la página nuestra como agrupación gremial, donde van a encontrar la nómina completa a nuestros prestadores de servicios. También la información está presente en Cernatur, Cernatur como ente principal de promoción. Y luego a partir de esa información que van a encontrar en nuestra página van a poder llegar y derivar a cada uno de los servicios que a cada uno le interesa. Alojamiento, transporte, restauración o servicios de entretenimiento. Entonces ahí la gente puede ingresar y poder todo lo asociado y qué tipo de rubro tienen y poder tener más información para poder conocer también la región del Norte. De todas maneras, nosotros como agrupación gremial lo que potenciamos en el fondo es la información de nuestros socios. No somos una entidad comercial, solamente promocionamos las actividades que realizan cada uno de nuestros socios. Ellos se van a poder vincular, los visitantes de esta página de nuestros sistemas de información, se pueden vincular en forma directa con lo que quieren hacer acá en la región. Bueno, y ustedes también, parte de esa promoción también tienen un pabellón de turismo acá en FITAL 2014, ¿cierto? Por primera vez en FITAL se ha desarrollado un pabellón completo, importante, orientado al turismo. En esta oportunidad tenemos el pabellón 55 de la FITAL, un pabellón bastante grande, 700 metros cuadrados, donde tenemos 40 expositores de servicios turísticos de la región. Este pabellón lo hemos dividido en cuatro grandes zonas, que son las zonas con que tradicionalmente hemos trabajado en conjunto con Senatur para promover el turismo regional. Es como entrar y pasear por la región. Cuando uno entra, entra por la zona de Curicó, Valle y Cordillera al pabellón, va conociendo las bondades de la zona, va conociendo los servicios y luego va pasando a otras zonas geográficas. Se traslada a Talca y Valle del Río Maule, luego continúa con la costa del Maule y termina recorriendo la región en el sector del área external. En cada una de estas zonas que hemos querido mostrar, vamos a encontrar la oferta de servicios, la oferta de actividades, complementada todos los días, con ofertas gastronómicas y enológicas, porque tenemos un programa de actividades bastante completo, todos los días tenemos 3 o 4 actividades, desde las 5 de la tarde en adelante. Esta es la primera vez que tienen este pabellón y se lanzaron obviamente con todo para poder promocionar, viene lo que es Promotour, ¿no es así? Es la primera vez que tenemos un pabellón de turismo en FITAL, con 50 años, FITAL nos invitó a participar y bueno, nosotros dijimos, es la primera vez, se cumplen 50 años FITAL y vamos a mostrar la cosa diferente. Hicimos un pabellón absolutamente distinto que se destaca porque cuando tú entras por el pabellón lo hemos diseñado de tal forma que las personas sientan que van viajando por distintos lugares de la región, está todo diseñado con lindas fotos de experiencias turísticas de nuestros empresarios, por lo tanto hay un lindo recorrido para la familia, para las personas jóvenes, para ir a pasear por la región estando en la misma región. Bueno, y de este mismo pabellón y de todas las características que tienen, todo lo que muestran, vamos a conversar en el segundo bloque porque ahora vamos a una pequeña pausa y ya regresamos más con Agenda Región.